tónico santo si el mundo dura una hora y media así que en segunda clase diciembre 2 así que vamos a pasar por el otro punto mfe y escalamiento 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 hay alguien que estuvo preocupado por el escalamiento d y es la parte más escalamiento escalamiento menos mal que José Fernández se aconsejó porque a veces entra con el correo que no es así que bueno escalamiento, vamos a construir un escenario con escalamiento así que esta escalamiento escalamiento hay algo que ustedes tienen que construir en esto hay algo que ustedes tienen que construir en esto así que y se llama la administración de fondos la administración la gerencia de este negocio no es más que la gerencia de las mismas de lo mismo que estamos haciendo esto es un paquete que yo creé hace muchos años tiene muchos tiene muchos son nueve áreas independientes que se combinan no está para ser usado para nadie no voy a a a promoverlo para que lo tengan porque en los servidores de datos para suministrar todos esos valores en automático cuestan dinero y y no he he carecido de tiempo para para que Trujillo lo desarrolle encuentre una solución y ustedes puedan tenerlo vamos a poner un ejemplo con BFI BFI o sea BFRI vamos a poner un ejemplo de esto así que aquí estamos teniendo muy santo cielo aquí estamos teniendo un una un comportamiento y visualmente voy a vamos a ver si tiene 50 no tiene 50 no puedo usar ese ejemplo déjenme buscar otra porque el sistema necesita todos los parámetros 250 y 20 todo vamos a ver quién más vino ahora activo que se puso activo mira esta es nueva nueva vamos a ver qué tiempo Johanna es muy vieja vamos vamos a trabajar vamos a hacer día vamos a seleccionar ese punto era un punto razonable voy a seleccionar voy a seleccionar este mínimo y este máximo como una referencia 21 días más o menos así que y voy a ubicar a Johanna Johanna es una una corporación que que es un retail o sea una tienda que vende productos para coser y ropa y tela y todos los materiales que hay por eso así que voy a construir una idea voy a construir una idea y voy a ubicar a yo y está cargando y voy a construir acá yo así que y voy a hacer una apertura está ahora voy a cambiar Johanna así que ahí está voy a decir que lo abro hoy diciembre 2 vamos a ir construyendo la información y que habría 935 coincidentemente estaba 935 así que voy a básicamente a a construir el rango que yo quiero trabajar el rango de negocio y ahí está el rango de negocio mínimo y máximo como mi oportunidad de negocio así que así que voy a buscar el mínimo que el mínimo dice 851 851 y el máximo de rango que es este que está acá que está sobre las 50 dice 1164 y esa es la captura que yo estoy haciendo y que realmente yo hubiera podido hacer este negocio que está pasando ahora así que y sobre ella todos los fondos de inversión así que el nivel bajo que quiero capturar 8.51 y el nivel máximo 11.64 y me dice que voy a tener un 26.89 por ciento un 26.89 por ciento de probabilidades de que entre el mínimo y el máximo todo el gap es el 27 por ciento casi así que si entro ahí en una compañía vamos a buscar los términos de la compañía vamos a buscar imagen o que lo voy a necesitar imagen tiene un imagen 75 75 como lo imaginé o casi 100% muy costosa así que voy a establecer 75 por ciento ya como ustedes se dan cuenta mi calculador me dice que es un un muy alto margen requerido para operar en swing trade o sea yo les voy a poner un ejercicio acá 50 por ciento y está bien un 35 por ciento y está bien un 60 por ciento y está bien 65 por ciento y ya está muy alto para mí así que me yo el sistema me admite me permite a mí tener una cobertura de dos tercios para poder entrar en una operación en especial para ganar un 26 por ciento porque en ese 26 por ciento literalmente yo nada más me puedo llevar un tercio no se puede llevar todo a no ser que suceda lo que sucedió hoy y bueno pero me voy a llevar un tercio estos algoritmos hay algoritmos muy complejos hay hasta ese momento habían 20 más de 20 años de servicio y y bueno tiene 75 y es muy costosa porque el 75 por ciento me va a afectar mi flujo de caja así que mi flujo de caja voy a ponerle a esto 10 mil dólares o sea que lo que tengo para operar son 13 mil 333 porque esto es lo que pasa con los márgenes con el apalancamiento ese apalancamiento que tiene ahí es más requerido del 75 por ciento para qué abran micrófono pruébense y reafirmense para cortos y largos ya sabemos que tenemos cortos y largos qué significa para day trade ese apalancamiento de ese más requerido del 75 por ciento para tomar rn si es necesario no no que por que por cada peso de la acción yo tengo que poner el 75 por ciento y el otro lo pone o lo tomas del margen o sea que vas a poner más dinero vas a tener menos de tu dinero te alcanzan menos acciones y vas a poder escalar con menos dinero tuyo propio exactamente así mismo se explica y aprendan a hacer la narrativa para explicar una pregunta como esa porque lo fundamental aquí es que en el day trade en las acciones americanas tenemos 4 a 1 como promedio ya casi nadie está al 25 por ciento estamos viviendo una época tan peligrosa que ya lo que estamos viendo es 30 35 o sea que el apalancamiento que nos está dando el mercado es ahora para un day trade es 3 a 1 pero ya sabemos que para un overnight o sea una operación que va para el otro día mínimo ya es 50 por ciento ya es 50 por ciento o sea nada más te permiten 4 o 3 a 1 en el día pero si vas a exponerte a un swing trade tú abres la posición en el día y te dan un apalancamiento de 3 pero al final del día el broque a la justa y si usaste todo el capital te hacen un house core hey trame más dinero o reduce la posición o que usaste 3 a 1 pero extendiste la posición a un swing trade y el swing trade es 2 a 1 pero cuando tenemos una acción que tiene 75 ¿qué significa? que la acción cuando la abrimos hoy y pasamos mañana tiene 50 o tiene 75 50 50 75 75 y ese es el factor del cual a mí no me gusta negociar primero un swing que sea tan bajo porque observen lo que él me está calculando y esto tiene años de experiencia este calculador es poderoso no conozco ninguno todos todos los parecidos a esos están ya a nivel bancario a nivel de financieras enorme porque esta me dice esta me dice que mi chance es de un 8% y a mí no me gusta trabajar por un dígito a mí me gusta trabajar mínimo por dos dígitos apague el micrófono dos dígitos de 50% de 50% del swing y para conseguir el 2 el 50% de un swing tiene que haber un fundamento como hoy que ya mañana se acabó el fundamento de ella porque esto no es no han descubierto no han descubierto nada aquí en este negocio de tiendas que cada día cierran más el 56% de los mor en los estados unidos ya están cerrados así que aquí no hay nada uy una expansión no 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 esto es un número y aprovecharon y hubo short quiz aquí porque por mucho tiempo lo estuvieron castigando pero bueno esto es lo que yo quiero enseñar ella me calcula un tesio 50% wow así que vamos a vamos a entender esto el más requerido que supere 50% de cualquier opción para un swing trade es la que indica para esa stack si ese stack indica 75 a ustedes no le van a remover el 25 en seso no le van a dejar 75 esto es un desastre pero vamos a usarlo académicamente así que vamos a decir vamos a decir tengo un teclado muy extraño vamos a eliminar la cantidad vamos a empezar a construir el calculador así que cerró previamente 8.63 el volumen 7.748 mil acciones en todo un día el máximo 9.41 el mínimo 8.72 el cambio de precio 74 centavos el máximo del año de 52 semanas y el mínimo de 52 semanas así que casualmente mi precio de low range es el indicador es el indicador de 52 semanas en mínimo interesante o sea que mi captura de 8.51 coincidió que es el mínimo de 52 semanas interesante así que vamos a seguir suministrándole los datos nos paramos en el nos paramos en el en la vela que seca en la vela actual y decimos 11.68 el bollinger de arriba y 8.66 8.66 y 11.68 bollinger tab 11.68 y el farm 8.66 lo primero que hace este subsistema de business gap trading alert no hay ninguna alerta ni de comprar ni de vender ni de comprar ni de vender ok así que automáticamente cuando pongo estos datos él me calcula support corrección y resistencia así que tenemos ahí 9.54 10.08 10.61 recuerden que no no voy a dar explicaciones porque no lo doy así que no me manden mensaje porque me agotarían respondiendo mensaje que no voy a poder trabajar con la idea de entregar así que voy a dibujar acá tres líneas vamos a ver vamos a ver vamos a ver esto es una línea roja vamos aquí a 9.54 9.54 pido una duplicación la próxima es 10.08 10.08 y la próxima es resistencia que es 10.61 10.61 y este es de luz de avance así que y qué casualidad que se detuvo en resistencia la estadística matemática tiene mientras más ustedes indaguen investiguen y revuelvan esta masa de número al final y de lo que son viejos en el aula como el doctor Chávez cada vez que imponemos en un trabajo de estadístico aparecen cada cosa que son muy curiosas o como dicen los X-FIRE o sea los los ficheros X de esto de ciencia ficción así que ahí tenemos la resistencia y ella se detiene ahora mismo en resistencia porque esa es la resistencia que hay en este rango que es un rango que es 1168 1164 1164 de rango de negocio y el próximo rango de negocio es el mínimo que es 851 851 en ese tramo yo tengo mi negocio en ese tramo yo tengo mi negocio así que es lo que el sistema nos pone vamos ahora a volver al sistema y buscamos el support lever support lever corrección y resistencia para la vela del día nos dice que la vela del día es 893 907 920 o sea aquí alguien se llama en day trade en lo borro que lo preste day trade alert no me acuerdo si es alet o levers así que vamos a buscar en el en la vela vamos a ver la vela la tocamos y tiene dónde están los datos aquí corrección 10 vamos a ubicar acá lo que calculó corrección 10 01 supone 957 957 y 10 44 10 44 957 errando está usando trujillo que son los máximos y mínimos vamos a buscar mi sistema qué rango está usando 872 vamos a buscar el sistema cuál es el mínimo 872 y 1130 11 y 30 a a a a a a a ver el high que tiene en mi sistema es 931 porque no incluye el aftermarket ni el premarket vamos a ver si podemos ajustar en la gráfica que elimine el premarket es el que el cambio cambio el máximo y no cambio el mínimo no cambio así que mi sistema por eso no podemos lanzarlo porque por alguna razón la actualización que está dando yahoo para ella es 941 el máximo y 872 el mínimo así que por eso no tenemos acceso a la mejor dato para construir para ofrecerle esto a ustedes pero bueno manejemos eso y nos entrega lo que para ella basado en el máximo y en el mínimo que no coincide con el mercado lo que sería soporte para el día corrección y resistencia ahora vamos a buscar el 20 el 50 y el 200 vamos a el 20 vamos a ver 20 donde está 20 aquí 20 10 14 10 14 50 10 como 85 200 donde tengo 200 por aquí 200 donde está 200 por acá que no lo veo vamos a investigar vamos a ver si tiene 200 o esto no tiene 200 porque no tiene 200 días todavía si no tiene 200 días mira santo cielo yo no sabía que no había salido a bolsa tanto si me cuento que salió el año pasado bueno no tiene 200 vamos para el sistema y decimos y decimos 10 con 14 50 10 con 85 y 200 pero y que lo primero que te dice el sistema lo primero que te dice el sistema es esto cuando ya uno carga todos los parámetros de datos que manualmente tienen que ser introducidos porque no tengo manera de traerlo por acá automáticamente porque es un servicio muy costoso tan costoso que cuando ustedes agregan tiempo real te cobran 14 99 o sea todos estos datos cuando uno los compra para un sistema pequeño muy costoso saldría como entre 100 400 al mes y por eso algunos datos hay que ponerlo manualmente pero no estoy haciendo una entrega de esto así que lo primero que te dice es esto el precio que must be o sea el precio de compra tiene que estar para que sea efectivo este negocio por debajo de 10 con 17 el precio de compra lo vamos a dejar en 935 así que estamos bien nos dice el sistema que el que el trend performance o sea el comportamiento está en down trade basado en estos mínimos y máximos que trae el sistema así que y en el día la vela del día tiene aquí un volumen ya de un millón y ella me tiene registrado 790 mil o sea que ella el primar que el post market no lo integra así que está un downtrend y nos dice que el el business gap la ganancia de este gap planeada es de un 887 el 33% 50% y me dice que el precio de salida no debe pasar de 10 con 18 vamos a anotarlo aquí 10 con 18 y a veces me sorprende que realmente como ese algoritmo en algunas compañías pone el precio de salida en nivel de resistencia y otras veces lo pone en corrección cuando cuando creé este algoritmo porque aquí estuve días enteros dedicado a esto esto fue lo más aceptado en términos de algoritmo que encontré para poder tener esa anticipación así que ahora viene el escalamiento proceso de escalamiento que va a estar determinado por esta y la cantidad de dinero así que lo que tenemos ahora es que yo tengo calculado acá que por cada 33 centavos haga un escalamiento hay fondos que tienen por ejemplo en criptomonedas que tienen vamos a escribirlo acá 000005 y dónde está dónde está aquí dónde está el formato vamos a buscar formato dónde está aquí me cambié estoy perdido un poco aquí está vamos a buscarle 36 chicos qué pasa vamos es mi mano es mi mano en estos precios ustedes tienen que determinar cuál es el escalamiento así que si ustedes van a hacer un escalamiento vamos a poner un ejemplo 42 56 vamos a seguir aumentando para que santo cielo que le pasa a mi mano ahí está 42 56 imaginar que ustedes tienen 42 56 como precio de entrada en la en chiva y quieren llevarlo a al rango que ya están calculando vamos a decir 50 48 50 porque Daniel tenía una preocupación lógica en algunos fondos los números son tan como uno calcula el escalamiento así que nos da un resultado de de 594 puntos ok ustedes como yo quiero que ustedes vean como ustedes mismos construyen su sistema de escalamiento como se construye un escalamiento abran micrófono pruébense y reafirmense la cantidad de dinero entre 2 y entre 5 es la entrada entre el número de acciones te da lo que tienes que escalar así que él lo explicó bien tenemos 10.000 sabemos que 5.000 aquí no pueden ser tocados y que de 5.000 nos quedan o sea de 10.000 nos quedan 5.000 dividirlo en 5 así que si tengo 594 594 entre 5 me da un escalamiento cada 118 así que yo aquí escribo un escalamiento ta 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 118 porque 118 no 118 y 108 es el el tamaño Daniel está ahí Daniel está ahí bueno ya son las 11 12 en la noche en Italia no ustedes calculan dónde van a llegar y dividan en 5 y ahí van a tener una idea más entera de o sea más más razonable más legítima de cuántos escalamientos ustedes van a entrar así que por ahora vamos a usar este como ejemplo y yo digo bueno tenemos un rango de 1164 menos 8.51 tengo 3 dólares 3 dólares entre 5 cada 62 centavos cada 62 centavos yo voy a hacer el escalamiento así que ella me calculó ya aquí si cambio cada un dólar cambia miren la parte de escalamiento esta zona de escalamiento si cambio la cantidad si digo 33 centavos él hace un escalamiento cada 33 centavos o cada 62 centavos uy y se ha tomado aquí escribí sobre si hago un escalamiento porque son 5 partes 06026 así que cada 63 centavos ya yo entro yo hago una apertura vamos a decir una apertura de de déjame eliminar déjame eliminar esta columna porque me está deformando ahí está ahora sí hago un escalamiento divido 5 partes digo o 50 centavos o 063 porque eso es las 5 partes que tengo así que yo hago una primera compra que me dicen ahí que me dice el sistema basado en el precio margen y la cantidad de plata que tengo disponible la apertura tiene que ser con 285 en ciudad 285 ay mira como está llorando por el gato que le pasa al lado maría 285 y ya yo tengo que entrar al aire aumenta el precio a 872 que me dice como el sistema voy a jugar con el precio dice aquí 937 o sea 935 935 me dice 285 el próximo escalamiento se llama porque tienen que ir buscando la caja porque está aumentando aquí disminuye así que el próximo escalamiento se llama 998 y en 998 tengo que simular que estamos en 998 y ahí abajo me dice 267 267 porque el sistema lo que quiere es proteger el costo el costo y observen como el sistema va a ir ajustando el costo pagado así que voy a eliminar la última transacción observen ese requerimiento y está ahora mismo en 935 el precio salta a 998 me dice compra 267 y salta a 965 no a 998 me trata de proteger que yo no suba demasiado el costo sube el precio que es el próximo escalamiento 10 con 61 y me dice a 10 con 61 nada más tengo que comprar 251 acciones y ya y ya y ya ¿qué pasó aquí con el escalamiento? ya el flujo de cajas está llegando a un límite en la puerta marina el flujo de cajas me está llevando parte de mi fondo para operar en reserva me tocó la reserva así que para variarla para resolver la estrategia bajo el costo de entrada a 33 centavos vamos a 33 centavos ¿cuánto yo tendría que estar abriendo y escalando para que el sistema me proteja 33 centavos el primer precio es 9.35 y me dice tengo que entrar con 2.85 entro con 2.85 a 9.68 a 9.68 me dice que tengo que entrar a 2.75 2.75 a 9 el próximo escalamiento a 10.01 me dice que yo voy a entrar a 2.66 2.66 y ya estoy llegando a mi máximo escalamiento así que no importa el nivel de escalamiento que yo haga yo voy a estar limitado para seguir operando y hasta aquí llega el escalamiento mi salida es 10.18 10.18 y ese es mi último paso ya él agota él dice no hay más escalamiento ya pasó el 50 mi salida es 10.18 y el próximo nivel es 10.34 ya no me deja ya ya no me deja así que el escalamiento tiene que tener una proporción al volumen que estás manejando al apalancamiento que te están dando al apalancamiento que te están dando es fundamental cuando uno opera en futuro en monedas si te están dando un apalancamiento de 10 ya saben que ustedes tienen que calcular basado en el apalancamiento no en el cash y el escalamiento tiene que estar manejado de una manera que 50% tú ustedes usen de reserva para poder tomar la posición de forma rebelde porque se te ha ido se te ha ido cuando una posición vamos a imaginar que tenemos esta posición abierta acá vamos a incrementar el capital a 50 mil dólares porque eso es lo que genera incrementas el capital y tienes la solución para poder seguir incrementando si calculas más ahora vamos a imaginar que el precio caiga a 9.35 a 9.50 vamos a decir que caiga a 8.51 al mínimo hay algo aquí que ustedes tienen que comprender nos está diciendo que tenemos un 12% y 960 dólares en negativo en la posición 8.51 el precio cae a algo está mal acá está muy mal calculado déjeme arreglar la fórmula acá porque la persona que usó esto dejó un poco deformado ahí está exactamente eso es todo lo que tiene vamos a copiar especial fórmula que hice vamos a copiar la fórmula hizo lo que le dio la gana cambió de colores vamos a ver vamos a copiar por control z dos veces profesor sí pero tú sabes cómo soy yo lento a ver format value value formula formula 836 870 vamos ahora a copiar el formato de esta aquí no ahora cambia bueno olvídense de la coloración porque ya ahorita lo resuelvo de otra manera 836 el precio está en 830 santo cielo por qué me hace esto vamos a ver aquí esta tiene la fórmula vamos a copiar la fórmula vamos a pegarla que la mamá pegue fórmula fórmula ahí está ya hizo porque la coloración depende de la condición que se vaya cumpliendo lo que tiene que hacer así que estamos vamos a decir que estamos en 836 836 el precio cae 836 tenemos 1.084 dólares en pérdida pero tenemos el 14 casi por ciento de la posición de negativo y entonces perfecto tenemos 836 de mercado voy a hacer un incremento me queda estoy usando el 11 por ciento de la posición vamos a decir que tenemos 20.000 dólares no quiero regarle más tenemos 20 vamos a decir que tenemos 15 y casi el 50% del dinero consumido así que si a mí me queda el 60% del capital en este momento yo hago una toma de R.N así que yo puedo comprar el capital vamos a ver son 20.000 dólares con el margen agregado por el 60% son 12.000 entre 836 puedo comprar 1.435 acciones voy a hacer una toma de R.N todo el capital que tenga y tienen que observar lo que hace el sistema con respecto a estos números ok así que voy a ejecutar la orden y y sigo perdiendo 10.84 pero solamente es el 5% de mi fondo ok por eso la administración de dinero la administración de dinero tiene que ser proactiva y bien administrada porque solamente necesito que el precio suba un 5% no un 13% para estar pre-keeping o sea ni para allá ni para acá así que 8.36 por el 5.42% son 45 centavos 8.81 vamos a jugar con 8.81 8.81 y ya 8.82 vamos a 8.83 21 dólares 8.90 y ya estoy ganando dinero si yo no hubiera hecho este escalamiento yo hubiera tenido que estábamos en 9.30 y en 8.51 8.51 tenía eh ¿cómo empezamos? 8.36 8.36 si llegamos a 8.36 y yo no tengo ese poder para hacer un escalamiento yo tengo que esperar que el precio aumente un 13.57% así que aquellas personas que tienen eh fondos tienen que ser calculados para que ustedes puedan jugar de esta manera ya tengo que parar la grabación aunque se me extiende ver que no